Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación y cómo se juega a este One Iron Out un juego de dos a seis jugadores con partidas de duración aproximadamente unos 30 minutos y a partir de ocho años. Lo edita en inglés eGames, que de aquí le mandamos un saludo y su autor es, bueno, es un juego cooperativo, su autor es Oleksandr Nevsky, ¿vale? Y nada, bueno, tiene unas ilustraciones brutales y el juego, ¿de qué va? El juego simplemente va de que cada uno va a tener una serie de cartas y tenemos que va a ser una palabra y cada jugador si por ejemplo sale fuego, pues de las seis cartas que va a tener en la mano tiene que poner la que considere que es más fuego, ¿vale? Cada jugador pondrá una y además se pondrá una carta al azar, también boca abajo. Se van a barajar, se colocarán y entre todos tenemos que votar, intentar descubrir cuál es la carta, digamos, infiltrada, la que ha salido del mazo de barajar. Si conseguimos entre todos acertarla, pues iremos ganando puntos que son ovejitas. Si hay al menos uno que falla, pues entonces tendremos pesadillas. Y si tenemos seis pesadillas, hemos perdido. Si no hemos conseguido llegar a esas quince ovejitas antes de conseguir nuestro objetivo. Básicamente, resumidamente, sería así como se juega. Buenas, buenas noches, Majo y bienvenido. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este on e ir on out y bueno, como hemos dicho, a cada jugador le vamos a dar seis cartitas que las tendrá que tener ocultas en secreto, ¿vale? Y en función del número de jugadores vamos a poner esta serie de cartas, ¿vale? Que cada carta, pues va a tener un símbolo, un gesto con la mano. Como hemos dicho, esto se puede jugar hasta seis jugadores, con lo cual hay hasta siete gestos. Esto es para el tema de la votación. Pues bien, imaginemos, como hemos dicho, aquí tenemos una serie de cartas, juegos e independiente idioma, a excepción de las cartas. Con que sepa uno de todo el grupo inglés, podemos jugarlo todos porque son palabras muy sencillas de vocabulario, como por ejemplo, teatro, espacio, amigable, fuego, héroe, oro, satélite. O sea, son palabras, un vocabulario sencillo, pero como digo, que con que sepa uno de todo el grupo inglés no habría problema. Pues bien, ¿cómo se juega esto? Pues se va a sacar una carta. En este caso, ha salido fuego. Y ahora, cada jugador, de sus seis cartas, evidentemente en secreto, tiene que elegir qué se asemeja más a fuego. Yo creo que de lo que tengo, pues lo que más se asemeja a fuego sería esta, ¿vale? Pues de mis seis cartas, yo la voy a poner boca abajo, el resto de jugadores hará exactamente lo mismo. Pero claro, ahora a ver cómo busco yo. Vamos a poner, imaginamos que esté el segundo jugador. Vamos a coger este como el tercer jugador. Estoy preparando la partida como si fuésemos cinco, ¿vale? Y este como el quinto jugador, ¿vale? Vale, cada, los cuartos jugadores, cada jugador, como hemos dicho, la va a poner boca abajo. Y además, ahora está la gracia del juego, se va a coger una al azar del mazo. Estas cartas se van a barajar. Y muy buenas noches, Mario, bienvenido a este directito. Y se van a colocar cada una de ellas debajo de una votación. ¿Vale? Y ahora vamos a votar entre todos, que es la gracia del juego. Pues bien, en este momento todos miraríamos las cartas y hay que votar. Todos los jugadores vamos a votar. Y tenemos que intentar votar la que creemos que no es fuego, ¿vale? En ese caso, pues, haríamos una, dos y tres. Y tenemos que hacer el gesto de la carta que consideramos que no la ha puesto nadie. En este caso, pues yo pongo un dos, a lo mejor otro jugador también pone otro dos, otro jugador dice que tres, pues bueno. Si todos hemos acertado, pues vamos a sumar un punto por cada acierto que hayamos tenido. En este caso, imaginemos, somos cuatro jugadores y los cuatro hemos dicho que está bien, que es el dos. Entonces, uno, dos, tres y cuatro puntos. ¿Cómo ganamos? Pues si la oveja llega a quince o más puntos y no hemos roto las bombonas estas de los sueños. En el caso de que imaginemos que de los cuatro jugadores, tres han acertado y uno no, con que falle uno, ya la hemos liado, porque esto se pone aquí. Y como han acertado tres, pues ganaríamos tres puntos y pasaríamos a la siguiente. Y lo mismo, ya esto lo recogeríamos, esto se descarta, le damos otra carta a cada jugador para que tenga seis y sacamos otra. Lo mismo, que acertamos, se descarta la carta y esto pues vamos avanzando en el número de turnos, lo que sea. ¿Qué fallamos? Pues ponemos aquí. ¿Qué volvemos a fallar? Ponemos aquí. Así hasta que o bien consigamos que la oveja llegue a quince o más puntos de victoria, o bien esto se complete y perdamos. Eso viene el tabuco abajo, las mariposas también, el toque, el toque. Y ya está, así de sencillo este All In Out, que habré All In Out. ¿Lo habéis visto? Un juego de estos, tipo Dixit, tipo Musa, de esos juegos de la creatividad, de intentar buscar la carta más adecuada a la palabra. Muy sencillito, así que bueno, dejadnoslo en los comentarios que os parece este tipo de juegos. Ya he visto a día de hoy todavía no está en castellano, esperamos que alguna editorial lo traiga en castellano porque está súper chulo, está muy guay. Así que bueno, pero de la forma, este vídeo simplemente de explicar cómo se juega, así que jugaremos una partida a Francis y yo y daremos nuestra opinión en otro vídeo, así que nada, dejadnoslo en los comentarios que os parecen estos tipos de juegos de imaginación, como dice Imaginaciones ahora. Y lo dicho, si ha gustado el vídeo, a me gusta, suscribiros y seguidnos por las redes sociales. Y nada, jugadores, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!